¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Ya te digo! ¡Adiós! ¡Ya nos vemos! Creo que ya he hecho todo. ¡Hola hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar de algo que me habéis pedido ya en muchas ocasiones, pero sinceramente, esta mañana, cuando estaba preparando el vídeo, cuando estaba preparando el vídeo que iba a hacer hoy, he pensado... ¡Mmm! ¡He quedado en blanco! ¡No sé qué puedo hacer! Pero después, he recordado que mucha gente me preguntaba, ¡Oye! ¿Cuántos significados tiene ya? ¿Cómo podemos saber los significados de ya? Y he dicho, ¡Pues vamos a hacer un vídeo! ¡Vamos a hacer un vídeo para explicar los significados de ya! Así que, en el vídeo de hoy, vamos a aprender diferentes significados de ya. Si quieres aprender más sobre estos significados, te voy a dejar un link en la descripción, con un enlace a mi blog, al blog de Spanish with Vicente, de la Academia de Español Online, donde podéis, si queréis, ver el artículo completo, con algunos significados, y una pequeña sorpresa, que te la diré al final de este vídeo. Y créeme que te va a gustar, o espero que te guste, porque he pasado mucho tiempo preparando esta sorpresa. Bueno, pues creo que eso es todo. ¡Ya estamos listos, ¿no? ¡Vamos a empezar! ¡Adelante! Bueno, antes de empezar con esta explicación, quiero decirte que, en la Academia de Español Online, estamos trabajando este mes, con el curso del Presente del Subjuntivo. Este curso está dividido en diferentes lecciones, y todas estas lecciones tienen actividades para practicar. Tienen mínimo, creo recordar que he hecho, creo que eran 30 actividades cada lección, y tiene como 8 lecciones, creo. Así que si quieres aprender y hacer todos los cursos de la Academia Online, suscríbete, por aquí te voy a dejar el link a la Academia de Español Online, y no sólo vas a tener acceso a todos los cursos de la Academia Online, sino también vas a tener acceso al vocabulario de todos los podcasts que subo los domingos, y también vas a poder hacer preguntas para que yo las responda en el podcast, desde tu área privada de estudiante. Bueno, pues eso es todo, si quieres aprender un poco más del Presente del Subjuntivo, por aquí te he dejado el link a la Academia de Español Online, y si quieres suscribirte, tendrás acceso a todos los cursos. Son cursos para aprender español, ¡claro! Bueno, pero vamos a empezar ya con esta explicación. Vale. El primer significado de YA se usa para expresar inmediatez. Para expresar que queremos que algo ocurra en este mismo momento. Ahora mismo. Ahora mismo. Te voy a poner un ejemplo. Oye, Vicente, ¿has hecho el artículo que te pedí? No, todavía no. ¿Todavía no? Es que lo necesito YA. Pero es que no tengo tiempo. ¡Ya! Pero... ¡Ya! Pero... ¡He dicho que YA! Exactamente. Se utiliza también como una orden. ¡Ya! ¡Quiero que lo hagas ya! Y también, pues bueno, es bastante frecuente. Es uno de los usos más frecuentes de este YA. Vamos a pasar al siguiente uso de YA. El siguiente uso de YA es un poco más coloquial y se usa para expresar sorpresa o incredulidad. Significa que no te crees algo que te están contando. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿has escuchado que la hija de Antonio se ha quedado embarazada? ¡Anda ya! Espera, te voy a poner otro ejemplo. Vicente, me ha tocado la lotería y he ganado 30.000 euros. ¡Lijiiji! ¡Lijiiji! ¡Venga ya! Exacto. Estas dos expresiones que habéis escuchado ahora mismo, anda ya y venga ya, se utilizan cuando alguien te cuenta algo que es poco creíble, y tú dices, venga ya, anda ya. Estás expresando que no te lo crees. Estás expresando sorpresa o que no te crees lo que te están contando. Y se utiliza anda ya o venga ya. El siguiente uso de YA, se utiliza para expresar de cierta forma, futuro. Y yo personalmente, lo utilizo todos los días, cuando termino de hacer natación, en el vestuario, en el vestuario masculino, siempre le digo a los demás, a los hombres que hay ahí, le digo, bueno, ya nos vemos el jueves, hasta luego, ya nos vemos la próxima semana. Y es una forma de expresar como un futuro. Imagina que terminas de trabajar, y le dices a tu compañero de trabajo. ¡Oye! ¡Hasta luego! ¡Hasta el lunes! ¡Venga, ya nos vemos la semana que viene! Cuando terminemos este vídeo, esta explicación, ya entenderéis todos los usos de YA. El siguiente uso es, posiblemente, el más frecuente de YA. Sí, es uno de los usos más frecuentes. ¿Y por qué? Pues porque se usa para decir que entendemos algo. Es una forma de decir sí, sí, lo entiendo. Imagina que le estás contando algo a alguien. Mira, esto lo tienes que hacer así, ¿vale? Esto lo tienes que cambiar, y lo tienes que poner aquí. ¡Ya, ya! Y ahora, pues pones aquí el presente subjuntivo. Claro, porque tienes aquí, espero que... Entonces, tienes que utilizar el presente subjuntivo. ¡Ya, ya! Vale. Ya veo que lo entiendes todo, ¿no? ¡Muy bien! Esta forma, como te he explicado, es muy frecuente, se utiliza con mucha frecuencia. Hay personas que suelen repetir este YA constantemente, y están todo el tiempo. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! A veces es un poco... molesto, pero se utiliza con muchísima frecuencia. ¡Ya, ya! Vale, vale, ya está, ¿no? ¡Ya, ya! ¡Vicente, basta ya! ¡Ya, ya! ¡Ya está bien! ¡Eh, Vicente, es que te enfadas muy rápido, tío! ¡Ya está! El siguiente uso de YA expresa algo bastante diferente a lo que te he explicado. Este uso expresa ENFADO. Cuando nos enfadamos con alguien, como en el ejemplo que acabamos de ver ahora mismo, ¡Ya está bien! ¡Vale, ya! ¿no? Es una forma de decirle a alguien, ¡Para! ¡Estoy enfadado! ¡Para! Y deja de hacer lo que estás haciendo, porque me estás enfadando. Se utiliza cuando estamos un poco frustrados, o enfadados con otra persona. El siguiente uso de YA, se utiliza para decir que hemos realizado algo, que una acción ya ha sido realizada. Y esto te lo expliqué en otro vídeo que hice hace poco, hace creo que fueron dos semanas, con YA y todavía no. Justo por aquí, te voy a dejar el enlace al vídeo, para que le eches un vistazo. Pero este YA se utiliza como un adverbio, y quiere decir que una acción se ha realizado. Por ejemplo, yo a esta hora, que son ya las 6 de la tarde, ya he comido. O por ejemplo, este mes de febrero, ya he hecho un viaje. Pero si quieres más información de este uso, acude al vídeo, y te lo recomiendo, porque vas a aprender en profundidad, cómo se usa este YA. El siguiente uso de YA expresa que no estás de acuerdo con algo. Pero aquí hay algo muy importante, y es cómo lo decimos. Cómo lo decimos. Tenemos que decirlo de una forma como irónica. Imagina que alguien te cuenta algo. Te voy a poner un ejemplo. El otro día, echamos una carrera con las motos, mis amigos y yo, y yo era el último, pero en la última vuelta, los adelanté a todos, y gané, y fui el primero. ¡El primero! ¡Ya, claro! Con esta forma de decir, ya, claro, lo que estás diciendo es que... mmm... ¡Sí! ¡Seguro! Es una forma irónica de decirle a la otra persona que no la crees. Que no estás creyendo lo que esa persona dice. ¡Oye! ¿Te has suscrito? ¿Te has suscrito al canal ya? ¿Le has dado Me Gusta al vídeo? ¿Sí? Mmm... ¡Ya, claro! ¿Seguro? La siguiente forma de utilizar ya, es una forma de expresar que algo no va a ocurrir nunca. Y se utiliza normalmente al final de la oración. Imagina que estás de viaje... Pues voy a poner un ejemplo. Estás de viaje en Estambul, y estás en el aeropuerto para volver a casa, y le dices a tu amigo... ¡Ay va! No he estado en Estambul, y no he probado la comida típica de Turquía. Y tu amigo te dice... Pues... ¡No la vas a probar ya! ¡Claro! Es que ya no puedes probar esa comida. ¡No la vas a probar ya! Es una forma de decir que... ¡Nunca la vas a probar! Porque volvemos a España. No hay opción. ¡Eh! Que si no le das Me Gusta al vídeo, después, cuando termine, será tarde ya, ¿eh? El siguiente uso también es bastante frecuente, como el que te he explicado antes, de ya a ya, cuando entendemos algo. Este uso también se usa muy a menudo en español. Y lo usamos cuando recordamos algo. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Claro! Imagina que alguien te dice... ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Me llamo Vicente. Creo que nos conocimos el otro día en una fiesta. Eres amigo de Ignacio, ¿verdad? ¡Sí, sí! ¡Soy su amigo! ¡Claro! ¡Pues yo soy Enrique, su amigo! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Ya sé quién eres! Es una forma de decir que recordamos algo. ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya recuerdo! ¡Ya lo recuerdo! Y el último de estos usos de ya, es una expresión un poco coloquial, ¿vale? No recomiendo que la utilicéis en contextos formales. Y se usa para decir que estás de acuerdo, o que compartes la idea de otra persona. Es una forma como de afirmar lo que la otra persona está diciendo. Y esta forma es, ¡Ya te digo! ¡Ya te digo! ¡Ya te digo, tío! Es una forma coloquial. Imagina que alguien te dice algo. Que te dice, por ejemplo, ¿Te acuerdas de la fiesta de Laura del otro día? ¡Fue súper aburrida, tío! ¡Ya te digo! Es una forma de afirmar, de reforzar positivamente, lo que la otra persona dice. Y estás, digamos, compartiendo su forma de pensar. Bueno, pues hemos llegado al final de esta lección, de esta explicación, y quiero darte la sorpresa que te he dicho antes que te iba a dar. Así que, en el link que te he dejado, que te he dicho que te he dejado al artículo en mi web, desde ese artículo vas a poder descargar una infografía con los significados de este YA. Sí, así. Haces clic, vas, buscas el PDF, será un botón de color rojo, muy grande, y harás clic y te lo puedes descargar. ¡Ya está! No tienes que hacer nada más. Y va a estar disponible sólo durante los próximos 3 días. Así que, corre, ve corriendo a la web y descárgatelo. O puedes también leer el artículo completo desde la web. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Esos han sido algunos de los significados de este YA, este tan famoso YA, que utilizamos los españoles en nuestro día a día. Si te ha gustado el vídeo, por favor, no olvides darle un Like súper grande, y dejar algún comentario, porque yo siempre leo absolutamente todos los comentarios. Y cuando digo todos, es leo todos los comentarios, de verdad. Lo que pasa que a veces no puedo contestar uno a uno de forma privada. Bueno, pues espero que hayas disfrutado, y sobre todo, que hayas aprendido español. Nos vemos en el... ¡Espera, espera, no te vayas! Sí, sí, soy yo, el Vicente de los ejemplos. Espero que hayas disfrutado el vídeo, y que hayas aprendido mucho español, porque eso es lo más importante. Sólo quiero recordarte que, si quieres apoyar el canal, o apoyar el proyecto de Spanish with Vicente, puedes suscribirte a la Academia de Español Online, y no sólo estarás apoyando este canal, sino también podrás acceder a todos los cursos de la Academia Online, todos los podcasts, con las tablas de vocabulario y actividades, y también tendrás una lista de actividades desde tu zona, bueno, tu área de estudiante, donde también puedes hacerme preguntas para el podcast. Y de esa forma, estás aprendiendo español, haciendo un montón de cursos, y también apoyando este canal, para que siga haciendo más y más contenido para aprender español. Y bueno, pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar el canal, y si quieres seguir aprendiendo español, por aquí, justo por aquí, puedes suscribirte al canal, para seguir recibiendo notificaciones, y justo por aquí, te voy a dejar otro vídeo, para que puedas seguir aprendiendo un poquito más de vocabulario. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hasta luego!